Yeah, pues continuamos ahora con otro más después de haber hecho Magma, seguimos con María, el personaje arquetipo que tenía Osamu Tezoka, la más importante de sus dibujos femeninos, y esta chica, pues está guapa, vamos a hacerla, ¿se ven? Ojo de reuso, ojo de reuso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.